Los penales se van a cobrar en el marco que está al lado del marcador, al lado del cementerio, para quienes conocen esta instalación deportiva. Se vienen los penales, creo que va a patear primero el equipo de plataneros. ¿Está listo Juanito ya para la descripción de los penales? Dígame, Juanito, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón, mi estimado Luis Marcos. Y se va a venir entonces el primer tiro por parte del equipo de la Blanca. Y me parece que va a ser Orozco con el número 17, si no estoy mal. Es Orozco, me parece, vamos a ver. No logro ver el número de este jugador, pero me parece que es Orozco. José Orozco, si no estoy mal, aquí se va a cobrar el tiro. Entonces, la gente hace bulla, la iguana, vamos a ver. Orozco, autoriza el referi central, sin comina, Osorio, 1, 2, 3, gol. Golazo de la Blanca entonces, Marco, bien pateado al lado. ¿Qué está tomando? Agua purificada del petón, sí, comienza pateando el equipo de plataneros. El jugador Orozco. El jugador Orozco comienza pateando. La iguana, le adivina, se lanza con el largo de la vez, pero un penal bien pateado. Lo pone al ángulo inferior derecho de la portería de la iguana. Bueno, no pudo la iguana detener el primer lanzamiento. Ahora viene Luis Castillejos para el equipo de Sacapanesco. Vamos a ver si empata el marcador. Juanito, dígame qué está tomando. Agua purificada del petón y se va a acercar Luis Castillejos, es el encargado. Vamos a ver Castillejos, acepte grande. Vamos a ver Ochoa. Ochoa, buen arquero, pero vamos a ver. Se va a encaminar Luis Castillejos, se encamina, 1, 2, 3, el remate. La falló. Luis Marcos, comentario cortesía de Figue Pongueras, ¿qué está tomando? Estamos tomando agua purificada del petón, así son los penales. Le tocó a Luis Castillejos empatar en el tiempo reglamentario, todo celebrando con él. Ahora le toca patear el primer penal. Iba bien pateado, pero de tan bien pateado le pegó en el paral derecho y no entró. Así que se falló el penal para el equipo Zacapaneco, arriba Platanero. Vamos a ver, Juanito, dígame qué está tomando. Agua purificada del petón y Jorge de León, este es zurdo, los zurdos. Vamos a ver, se encamina, 1, 2, 3, la paró, la iguana. Y la iguana contuvo. Y entonces vamos con Luis Marcos, el comentario cortesía de Figue Manguera. Agua purificada del petón, sí, ahí pues la iguana, la iguana, pues se hizo grande, paró el penal para el equipo Zacapaneco y se empata entonces el marcador. Ahora viene a... Vamos a ver quién es el que... El gato Cabrera. El gato Cabrera, el gato Cabrera viene por parte del equipo de Zacapaneco. ¿Qué bonito que está tomando? Agua purificada. Cinco mil el gato, hay autor y se el referente central, cinco mil, uno, dos, tres, el remate. ¡No, hombre! Comentario de Luis Marcos, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón. Ahí sí, el gato Cabrera, pesa la experiencia, ¿verdad? Porque el gato Cabrera sí es buen jugador, tiene dribbling, pero en esta oportunidad le pegó y la pelota agarró avión y se fue cerca del arco, pero del arco iris porque se fue totalmente desviada del marco de Ochoa y Zacapa nuevamente falla. Ahora, nuevamente la iguana a tratar de hacer su trabajo. Juanito, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón, Marcos. Lamentable. Lo perdimos en siete minutos, pero aún todavía falta. Vamos a ver si la iguana se hace grande. Ahí se encamina, vamos a ver. Autoriza al referí central y se ve en el conjunto de plataneros, se ve en el remate. ¡Gol! ¡Gol! Por parte de plataneros anota Johnny González. Vamos con Marcos, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón, sí. Un penal, nuevamente la iguana lo adivina, pero va bien pateado, va pegado al puesto izquierdo y se pone arriba el equipo de plataneros. Dígame, Juanito, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón, mi estimados. Me parece que si falla ahí, me parece que acá se termina todo. Faltaría uno todavía. Vamos a ver. Aún falta, vamos a ver entonces. Se viene John Córdoba, ¿no? Sergio Yobado Escobar. Vamos a ver, se viene Sergio Yobado Escobar. Aquí, autoriza el referí central. Ahí vamos a ver. Sergio Yobado Escobar. Se encamina el colombiano, Colombia Roca, el remate. ¡Gol! ¡Gol de los gallos de esa capa! Comentario, cortesía de Figo Mangueras en la voz de Luis Marcos, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón, llegó el colombiano Sergio Yobado Escobar. Al cobro del penal, el tercer penal para el equipo de Zacapaneco. Y pues sí, lo hace muy bien. No se pudo, no pudo hacer nada el portero Ochoa. A cobrar viene ahora el jugador de La Blanca, de Plataneros. Ahí lo está esperando. Ahí lo está esperando la iguana. Vamos a ver si la iguana puede hacer algo o el jugador lo falla. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bonito, dígame qué está tomando. Agua purificada del petón. Y se viene. Vamos a ver quién es por parte de Plataneros. Aquí se encamina el remate. Uno, dos, tres. La pelota no entra. Y la iguana. Y la iguana contuvo Luis Marcos. Y el comentario cortesía de Figo Mangueras, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón. Lo estamos diciendo. La iguana y Carlitos Prera dijo, iguana. Y eso le ayudó quizá, porque la iguana va parando dos penales. Va parando dos penales. La iguana falló el cuarto tirador de Plataneros. Al cobro viene ya el jugador de esa capa. Escobar metió. Y si mete ahorita el jugador de esa capa, se empata. Bonito, dígame qué está tomando. Agua purificada del petón. El mejor jugador. El mejor jugador. Ese. Elmer, la Tomasa Monroy. Si no estoy mal. Elmer. Metela, Elmer. Y Cresceta, iguana. La Tomasa. Vamos, Tomasa. Vos podés. Vamos, Tomasa. Estamos con los nervios de punta, mi estimado. Luis Marcos, pero pase lo que pase. Y acá se viene. Ahí se viene la Tomasa. Gol. Gol. Dilber, la Tomasa Monroy. Sin pareja la cosa. Luis Marcos. Comentario cortesía. De Figa Mangueras. ¿Qué está tomando? Agua purificada del petón. Sí, se empató el marcador acá. Por Plataneros. José Orozco anotó. Jorge de León falló. Johnny Girón anotó. El cuarto jugador no lo tenemos. Pero, el nombre, pero lo falló. Por Zacapa falló Castillejos. Falló el gato Cabrera. Anotó Sergio. Yo hago Escobar. Y acaba de anotar. Elmer, la Tomasa Monroy. Se viene el quinto tirador para el equipo de Plataneros. Fuente a la iguana. Vamos a ver si la iguana se puede crecer. Juanito, dígame qué está tomando. Agua purificada del petón. Eso no interesa ahorita. A la vez de Boa Marcos. Encamina el remate de la iguana. Y la iguana. Y la iguana. Monumentado a la iguana, mi estimado Luis Marcos. Comentario de Figa Mangueras. ¿Qué está tomando? Estamos, estamos tomando agua purificada el petón. Y sí, la iguana lo dijimos. La iguana se hizo grande acá en esta instalación deportiva. Ahí se acabó. Vamos a ver en las piernas de quién está la responsabilidad de... Bueno, es John Córdoba, el colombiano. Ha hecho buenos penales. John Córdoba. Se prepara para patear el quinto penal. La afición está prendida. Vamos a ver qué pasa. Si John anota, se acaba y se acaba. Está en cuarto de final contra Shinabajul. Allá va la iguana a darle las buenas vibras a John Córdoba. Juegos con experiencia. Ojalá y pueda anotar el penal. Juanito, dígame qué está tomando. Agua purificada el petón. Estamos nerviosos. Porque si John anota aquí, hay que abrirle espacio a Carlitos Prera. Y le vamos a tener la puerta abierta porque ya sabemos de qué mal padece. Y aquí se viene el colombiano John Córdoba. Y aquí puede estar, no nos defraudezca, Colombia Rock. Se camina. Uno, dos, tres, el remate. Gol. 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 Super Gallo. Gol. Gol. Cortesía de repuesto del norte. John Córdoba. El colombiano. Colombia Rock. El colombiano. Si quiere vaya, Marcos. Tierra de Oriente.